¡Acelto! Y como dice uno, 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 dos, 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 tres, ¡cuántos hablan me cuentan ya! ¡Acelto! 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 Bueno, familia, yo soy Ramón el Gato Gómez. ¿Con ustedes? Nicole Michelle, ya me acostumbré, ya no peleo. Usted sabe cómo es. Hoy es un programa especial y yo quiero compartirlo con todos ustedes y aprovechar, felicitarlos en esta Navidad. Que Dios los bendiga mucho, que tengan un próspero año nuevo. Estamos cerrando el tercer season. O sea, hoy es el último programa de este año 2023 en la tercera temporada. Así que le agradecemos a todos por la conexión, tanto a la gran familia de Facebook como de YouTube. Y los que conectan también con nosotros a través del canal 85 de Liberty. Nicole, estamos contentos. Tenemos casas llenas. Y llegó la trulla. Llegó la trulla completa. Con nosotros, Ray, señores. Secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Caroline Muñiz, directora de Prensa y Comunicaciones. También con nosotros Rafa Soto, secretario auxiliar. Y también Juan García, director del Instituto, que nos trajeron una pequeña parranda. Vamos a seguir cantando ahorita, mientras nos vayamos poniendo el calor. Así Juan va cogiendo los versos para tirarlos ahorita. By the way, yo fui parte de la campaña de Deportes sin Violencia. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cómo decía el coro? Decía, en esta Navidad le queremos crear conciencia. Y eso es espectacular. Así que ha sido un año maravilloso. Queda evidenciado que en la unión está la fuerza. Y el Departamento de Recreación y Deportes, con todos sus componentes, cada uno de ustedes y su equipo de trabajo, que es un batallón, ¿verdad? De líderes, de los entrenadores, todo y cada uno de los deportes que siguen trabajando, ¿verdad? Con el desarrollo y la evolución de los jóvenes y niños alrededor de Puerto Rico ha sido espectacular. Así que, ¿cómo están esas emociones? Porque es un año exitoso. Estamos súper complacidos con todo lo que ha ocurrido durante todo este año. Y, como tú mencionas, la realidad es que el equipo del DRD ha sido espectacular. Y el respaldo que hemos tenido en toda la región, en todo Puerto Rico, ha sido un gran trabajo en conjunto y ha dado un gran fruto. Una presencia titánica en un montón de disciplinas. Otras que se van a seguir sumando, que ya mismo vamos a estar hablando de eso. Pero fueron como 23 eventos, aproximadamente. Bueno, si sumamos 23 eventos de impacto, pero fueron muchísimos más. Muchísimos más. Muchísimos más eventos que empastamos en todo Puerto Rico. Porque, como siempre decimos, estamos tan curados y en vieja. Así que, hemos estado empastando todo Puerto Rico. Ayudando también a la reconstrucción de las canchas. Pintando canchas para que el departamento también de educación, los niños puedan usar las canchas en buenas condiciones. Así que, ha tenido de todo un poco. Hemos hecho. Y muchos eventos internacionales. Recientemente acabamos el 3x3 de Maricop, ahora en diciembre. Y fue un rotundo éxito ahí en el centro de convenciones. En el distrito de convenciones, pero en el distrito de Timóvil. Así que fue todo un éxito. Y el show del que culminamos, el 14, el del baile. El del baile, el del baile. Fitness, dance, extravaganza. Así que estamos en todas las facetas. Y yo creo que esa satisfacción de cada vez que nosotros llegábamos aquí, teníamos atletas jóvenes o atletas de alto rendimiento. Si para nosotros es una satisfacción brutal escuchar su historia y ver cómo el departamento les ha ayudado, imagino que para ustedes es increíble. Increíble. Y nuestro equipo cada vez se inventan cosas y seguimos adelante. Como este invento. Sí. Y es algo innovador y que obviamente llevamos al público todo lo que está sucediendo con el departamento. Conocemos a los atletas de alto rendimiento, a los atletas de deporte escolar, cómo ha sido su evolución, cómo ha sido su desarrollo, los entrenadores, los familiares que juegan un papel fundamental. Y yo le quiero agradecer a todos ustedes que han hecho posible este podcast porque se creó para eso. Y para mí es un honor ser parte de la familia del departamento de recreación y deporte. No, el honor es de nosotros que estén siendo parte de este departamento para poder llevar a todo Puerto Rico la información. Y parte del invento de esta señorita que está aquí. No, Rafa. Y así, y así. Carolyn, Carolyn, que... Que es la jefa, Carolyn es la jefa. Es la jefa y que... ¿Tú te acuerdas aquel episodio del café? Eso se fue a virar en las redes. Eso se fue a virar en las redes. Eso fue increíble. La gente estaba pendiente al café y ahora pedían a gritos a Carolyn que enseñara a sus dotes de barista. Sí, pero fue Rafa el que nos castigó y nos dejó sin café. Nos movió de área y se acabó el café. No hay cafetera. Oye, hay que beber Rafa. Pero mira, estamos en Navidad así que pedimos deseos. Pedimos una cafetera. Como aquí no queremos alguien que toma café tampoco. Para el primer del Season 4, ahí va a estar. Ahí va a estar, 2024. Eso está, eso está. ¡Bien! 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 Yo dejé de tomar café. ¿De verdad? Sí. Porque te ponía muy hyper. No dejó de tomar café cinco veces al día. Ahora la toma cuatro. Mira, muchachos, estamos en Navidad. Así es. ¿Qué le dejó Santa? La primera que tenés que contestar ¿qué le dejó Santa? Carolyn, ¿qué estabas a hacer? Pero Santa estuvo pobre este año. Estuvo pobre. Te tocó ser Santa Cruz. Pero Rafa te dejó. Te tuvo que haber dejado algo. Yo espero que por lo que no me traiga la cafetera que prometió Rafa. yo me levanté esta mañana a buscar mi regalito pues como siempre ropita muchos viajes yo voy rafa le trajeron su ropa y hay una maleta para echar la ropa bueno pues en mi casa sorprendentemente yo abrí un sobre tenía un sobre grande yo lo abrí y tenía un par de pasajes yo no sé si a ti pero yo tengo unos pasajes bueno para los próximos compromisos mira por lo menos por lo menos hubo una ocasión bien que cuenta este una vez nos trajeron un souvenir de dallas y cuando fueron cuando fueron allá a visitarlo una medalla de oro una mención y llegamos a la final internacional del 4% yo creo que una de las cosas más cool que pueden recibir los niños y los jóvenes dentro del formato y en los programas que tiene el departamento de recreación y deporte es que los campeones pues pueden entonces sacarlos a disfrutar verdad desde deporte que aman y obviamente conocer cultura este confraternizar con jóvenes y muchachos de otros países y yo creo que eso es más que una inspiración para que sigan en los próximos los próximos porque pues los que llegaron ayer ayer llegaron llegaron los de béisbol llegaron de australia y necesitan preparando para el divas y que se dan parte de nuestro podcast y que la gente de la comunidad de puerto rico pues los conozca Que esos son los futuros peloteros grandes de nuestro país Porque vemos que están haciendo un trabajo espectacular Ya selección de Puerto Rico Muchos están en las academias Así que hay que echarles el ojo desde tempranito Oye, este año fue de muchas Como uno dice, de muchas emociones Primeramente eso Empezamos el año viajando Pues mucha gente que nunca ha salido de Puerto Rico Y tenemos que salir de Puerto Rico Y a jugar a un alto nivel competitivo Porque el torneo que íbamos en Phoenix Había equipos hasta de Hawaii Y estaban compitiendo Y durante el año ver esa evolución De los distintos torneos que hacemos Los impactos que hicimos en los residenciales públicos Niños que no habían tenido oportunidad de practicar con tiro con arco Pues tuvieron esa oportunidad en distintos residenciales De experiencias deportivas que no habían tenido El crecimiento que hemos tenido en la plataforma de eSport Con distintos torneos de las escuelas Ya las escuelas este año tuvieron Sus equipos, como si fuera un equipo de baloncesto Un equipo de bolívar, entrega de uniformes Y cuando tú pensabas hace 10 años atrás Que lo que tú jugabas Donkey Kong, Mario Bros Pues iba a ser ya un deporte Y equipos uniformados O sea que esa evolución que hemos tenido durante el año Es bien importante Gracias por la confianza de ese término de datos De todos los inventos que hacemos De Caroline de estar publicándonos todo lo que enviamos ahí Para que la gente se entere Y el impacto que ha tenido ha sido tremendo Y Juan, que estábamos conversando también Sobre la importancia de la parte de los árbitros Y la preparación, la capacitación De cada uno de los líderes Alrededor de todo Puerto Rico ¿Verdad? Y tuvieron entonces un evento en Ponce Que fue todo un éxito también Sí, no, es bien importante la parte educativa Y estuvimos en Ponce en la segunda convención Que fue todo un éxito Y esa oportunidad de poder durante el año Crear talleres nuevos Para nuestros líderes, nuestros instructores Ahora que pudimos Con colaboración con la secretaria auxiliar En un consejo de jóvenes Entramos a darle talleres a las escuelas de liderazgo A los jóvenes Y que ya el programa de Deportes sin Violencia Pues va a parar un año Y que pudimos Dentro del año Alrededor de 30 talleres en diferentes lugares Con ya los talleres virtuales, mensuales Yo creo que ese crecimiento Pues nos permite y nos da la fuerza Para seguir trabajando Y sobre todo Seguir reinventándonos Para poder llegar a toda la población Yo creo que ese es el reto Para el 2024 Seguir capacitando Seguir trabajando en equipo Y seguir obviamente Con la confianza del secretario Llevando este mensaje De la educación En todos los sectores del país Que el deporte y la recreación Pues sean el vehículo Y que sea algo continuo ¿Verdad? A lo mejor en muchas ocasiones Pues podemos coger una capacitación Un taller Pero no No se reduce Solamente a un día Si no se trabaja durante Todo el año completo Como dice Una educación continua No, y eso ayuda muchísimo Porque los líderes comunitarios Los padres Los entrenadores Todo el mundo está en la misma Sintonía Y creamos ¿Verdad? Mejores ambientes deportivos Que al final del día Eso es lo que estamos buscando Sobre todo Sobre todas las cosas Yo creo que Tenemos que seguir adelante Y las alianzas Son importantes Las alianzas El que diferentes sectores Los podamos unir Y puedan entender Lo que estamos haciendo Y que el deporte Y la recreación Lo podamos trasladar Desde una perspectiva pedagógica Toda la importancia Que eso tiene Yo creo que Es el reto Que vamos a seguir teniendo Chao Y el respeto Y el respeto Y el respeto ¡Suscríbete al canal! Y el respeto ¡Suscríbete al canal! Bueno, Nicole Nos mudamos acá A la sala Donde está El amor de Navidad Obviamente Donde recibimos Todos los regalos Y demás Este El sobrecito Con los pasajes Tú sabes Y el tuyo Claro Ya estamos ready Eso Aunque sea vieque No importa Nosotros Nosotros no queremos Poder viajar Pero si algo bueno Trajo el 2023 Fue la revista Que sacó El Departamento De Recreación Y Deportes Y nuestra directora De Prensa y Comunicaciones Caroline Muñiz Nos puede dar Más detalles Sobre ello Porque ahí está Plasmado Todo lo que sucedió En el año Sí Pues esta Se puede decir La tercera edición Del DR de la revista La primera Fue para octubre Del año pasado Para octubre De la convención Exacto Luego sacamos Una edición especial Que fue para Los Panamericanos Atletismo Y esta es La nueva edición Que se llama Ready para el juego Y acá Pueden encontrar Un resumen Del año Intenso Que hemos tenido También está La versión digital Que está En nuestra nueva página web Que también hicimos Un lanzamiento De la página Ahora somos DR.PR.gov Y en las redes sociales También la pueden encontrar Aquí Vamos a tener Todo Desde Recomendaciones De ejercicios Hasta todos Nuestros eventos Internacionales Deporte escolar Circuitos playeros Y un poquito De cada cosa Como brincar Una mesa Sí 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 Pero eso Eso es importante Está genial La revista está genial Algo que me gustó Es que está En inglés Y en español Los mensajes Están ahí La de Los Panamericanos La que está En inglés En español Exacto Así que ya ustedes Saben que no importa No hay excusa Para que sepan Lo que está sucediendo En el departamento Recreación y Deporte Y todo lo que estamos Haciendo Durante el año ¿Cuál es ese momento Memorable que tú te llevas De la revista Caroline? De la revista ¿Verdad? Y de todo lo que tuvimos En el 2023 Yo creo que para mí La revista es bien importante Porque todo se hace Aquí en casa O sea La revista se trabaja Completamente en el departamento La trabaja El artista gráfico Es el que hace Los diseños Y el editor Es Robert Colbert Así que todo sale de acá Nosotros no contamos Con nadie afuera Todo es un trabajo Puramente del DRD Creo que eso es algo Que nos llena mucho de orgullo Porque al final Es mucho trabajo Pero cuando tú ves El resultado El resultado De verdad que te llena de orgullo Y yo creo que este año Es difícil decir Qué proyecto Fue el que Más Me impactó Aunque tengo que decir Que los panamericanos De atletismo Tienen Ahí un signo de exclamación Porque realmente Fue una Súper experiencia Fueron en Mayagüez Una semana Intensa De trabajo Pero realmente Creo que este año Ha sido intenso En todos los aspectos De mucho trabajo Y resultados Que están ahí A través de la historia ¿Es los primeros Panamericanos Que se hacen en Puerto Rico O ya habíamos tenido La sede? De esa categoría Sí Panamericanos Pues se hicieron Los Juegos En Puerto Rico En el 79 Pero el atletismo Es la primera Que se hacen Los campeonatos Panamericanos U20 Y Vineron 32 países Estuvieron participando Y Puerto Rico Lucio Espectacular Lucio muy bien Si tuvimos varias marcas Varios marcas nacionales Hicimos marcas Para clasificación Para otros eventos Y fue Estamos bien contentos Con la situación Que se llevó Los Panamericanos Y la asistencia Del público También nos Claro Eso quería mencionar El impacto económico Y el turismo Tú sabes Si lo estás compitiendo Con la fanaticada Estoy en casa Pues ayuda mucho Al desarrollo deportivo Y esa es la intención Secretario Continuar Trayendo este tipo De eventos ¿Verdad? Y crear ese turismo También deportivo Que es tan importante Pues tengo que decir Que sí Y por qué razón Porque la realidad Es que Hemos tenido Se lo hemos presentado Al gobernador De la honor De Pernici Y nos ha apoyado Grandemente Para que sigamos Continuando Con estos proyectos Con estos proyectos Pronto En esta categoría De Américos Y en los mundiales De clasificaciones Para el 3x3 Y nunca habíamos quedado campeones Y ahí con el público Y el calor Nuestro En Puerto Rico Por primera vez Y con un montaje ¿Qué no te puedo decir? ¿Qué no te puedo decir? ¿Qué no te puedo decir? Acuérdate que tenemos poco tiempo Que no tenemos Un que sumen Un que sumen Porque hay que Antes de hablar De los eventos Que vienen Que son varios Son muchos Pues como ahorita Mencionó a Karen Que eventos Que han sido conmemorables Pero también la unión Que ha habido En el departamento En el departamento Estamos haciendo una actividad Donde nosotros mismos Como empleados Pues nos unimos Hacemos actividades Donde tratamos De que las distintas oficinas Se comprometan Y se ve ese ambiente familiar Que hay en la agencia Donde la pasamos bien Donde nos divertimos Y eso también es parte De nosotros Porque la gente piensa Ellos hacen recreación Y deporte Para todo Puerto Rico Y ellos también ¿Qué hacen para ellos? Y se trata De muchas iniciativas aquí De Goofy Games Que ahí es donde Ser nuestros mejores atletas ¿Verdad? En el... ¡Uy! Por eso es que Dice saltar a la gorila ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno De hecho hace poco Este... Yo estuve en la carrera De trineos de Santa Y el DVD Y el DVD Sí, un momentazo Que... Y ahí veía a Caroline Y a los muchachos Dándolo todo Dándolo todo Corriendo con el trineo El Santa ¿Sabes? Llegamos segundo Sí Hicieron un trabajo espectacular Esto fue un evento Llevado por por Caroline Porque prácticamente Decimos por ahí Que prácticamente lo parió Sí Pero... Pero... Es... Es evidente Que eso funciona Cuando tú mantienes A tu núcleo unido Todo el mundo Este... Compartiendo Como en el deporte Que tú dices Mira Cuando un equipo hace click En realidad Dentro de la cancha Tiene mucho que ver Cuando estás fuera de la cancha Ese compartir Este... Ese cambiar ideas Conocerse como ser humano Como persona Eso te hace Una... Este... Tener una compenetración Bien especial Y eso se ve reflejado En el trabajo Eso es lo que ha pasado Aquí en el DRD Es lo que refleja Eh... Secretario auxiliar Jafa Eso es lo que ha sucedido Aquí en el DRD Y se ha visto el resultado Porque es un... Eh... Un resultado De la redundancia De conjunto De conjunto Y aquí prácticamente Eh... Yo creo que el único De aquí Por lo menos Juan Viene del deporte De conjunto Yo vengo De deporte individual De... 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 De atletismo Pero jugué a bolívor también Que es de conjunto Pero Toda la administración Que hemos hecho Sabemos claramente Que es de conjunto Porque yo competía solo Pero tenía Un entrenador O un... Masajista Que iba allí Y el otro O sea Es... Es un conglomerado Para... Para poder tener Buenos resultados Y que entienden La mentalidad De que Es necesario ser un equipo De que cada cual Colón cumpla su rol A cabalidad Y eso es lo que Los lleva al éxito Eso es así Rafa Y de... Del año Tus eventos Así que tú dices Que te marcaron Yo carol indijo Los Panamericanos Pero a lo mejor En tu caso Puede ser uno O más No, en mi caso Vente Todos los eventos Tienen un toque especial Porque Vente Cada uno los hace Con este cariño Por los muchachos Desde los Juegos de Puerto Rico Que hay 12 mil Personas participando Hasta los 13 mil 200 Wow Y desde los Pues los más sencillos Vapor 5 Que es un deporte Que empezó Hicimos el primer Torneo escolar En Puerto Rico Y puedo decir Que es el primer Torneo organizado De Bilbo Que se hace En Puerto Rico O sea que Es más pequeño Porque obviamente Es un deporte Que está comenzando O sea que Todos te tocan Pero en el momento Yo creo que es más Cuando tuve la cara De esos atletas Cuando el ejemplo De la muchacha Que vino En unos podcast Anteriores Que era de Bolíbol de cancha De Adiané Se va con nosotros Juega el bolíbol De playa A Florida Juega en el Caribbean Beach Bolíbol Que es auspiciado Por el Dere De aquí Y la reclutan En una universidad De Estados Unidos Y cuando ella está En Estados Unidos Firmando su compromiso Te llaman En Face Para que tú la veas Ella haciendo el compromiso Pues yo creo que Ese es el momento En el que tocó a uno Porque pues uno dice Concho Pues como Yo había alguien Que siempre me dijo Después que tú hagas las cosas Y salves una vida Te hiciste el compromiso Pues yo creo que Si tocamos una vida ya Y se ha multiplicado Por ciento Pues ya con eso Es conmemorable Para todos nosotros Es más Eso vale un aplauso Para el viajero Juan Este Muchas cosas Ustedes tienen Grandes historias A través de los años Es como Uno ver Todos estos niños Todos estos jóvenes Estos muchachos Que se entregan Los líderes Los instructores Cómo van desarrollándose Evolucionando Y cuando uno hace Y uno pasa las páginas Y uno dice Caramba Desde que yo estoy En el Dere Con los muchachos Con todo el equipo de trabajo Mira para allá Todo lo que hemos logrado Eso tiene En el corazón Eso es algo especial Eso es de una oficina Que yo creo que Más ha crecido En el DER La realidad No, yo creo que La oportunidad de educar Solamente Yo creo que Lo hace memorable Y que Detrás de uno Que hay un equipo De profesores De empleados comprometidos Creo que tocaron Un punto bien importante Es la relación Es la relación de aquí Porque yo no puedo Mirar para afuera Si no miro adentro Y si mi casa No está ordenada Pues es bien difícil Poder extrapolar eso A lo que queremos lograr Y yo creo que En el aspecto Del instituto Esa parte De educar Yo creo que ya De por sí Es memorable Y que Muchos sectores Del deporte Y muchas personas De años En el deporte Que han entendido Que la educación Es importante Pues yo creo que Es de los logros Más significativos Y este año Poder entonces Empezar A darle talleres A los jóvenes En las escuelas Que es nuevo Porque Nuestro propósito Es Al entrenador Y al instructor Y el poder entrar Con los jóvenes Y poder llevar el mensaje Y poder hacer entender Que los jóvenes No son el futuro Son el presente Yo creo que Es de las partes Más significativas Son a las familias Y sobre todo El poder integral A los padres Y a todos En este Caminar Pues yo creo que Es lo más Lo más que Le llena a uno Y Y el reto Para continuar Porque esto no se acaba Falta mucho trabajo Que hacer Y el poder ya De lineal Y que todo el mundo Esté en la misma página Yo creo que Es lo más Que satisface Para uno Es poder continuar Excelente Sobe Sobe Bueno ha sido Ha sido un año Bien bonito Yo iba a decir Gato estoy súper feliz Y agradecida De estar aquí Compartir este espacio Contigo Que ustedes nos permitan Conocer a los diferentes atletas Conocer de sus historias Y ser parte de la familia Del departamento de recreación y deporte Para mí es un placer Y un orgullo Siempre Porque ese es mi regalito de navidad Por ejemplo 20-24 ¿Qué tenemos? Ah 20-24 Mira ¿Tú sabes qué? Que durante este season De estos podcast Siempre nos dejaron Con la incertidumbre Ok Y nos tiraban ¿Tenemos deportes nuevos? Mira Tenemos deportes nuevos Ah ¿Cuáles son? No lo podemos decir Llegó el momento de la verdad Este es mi verdadero regalo de navidad Este va a ser el regalo de navidad De nosotros Hacia ustedes Que están conectando ¿Qué es lo que viene Nuevo en el 2024? Bueno En el 2024 Aparte de continuar Con toda la labor Que estamos haciendo De juegos de Puerto Rico De los deportes escolares Con distintos eventos Circuito Playero Que ahora va a ser Circuito Playero Ricky Eymond En honor a nuestro subsecretario Ricky Eymond Que en este año Pues pasó a morar con el señor Así que Circuito Playero Y todos esos que nosotros hacemos Y todos esos inventos Tenemos deportes nuevos Que vamos a estar integrando ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Llevamos como cinco podcast Intentando sacarte esta forma Este es mi momento El primer deporte Que vamos a estar introduciendo Que va a estar En la modalidad De deportes escural Va a ser el flag fútbol No la habéis venir El flag fútbol Viene para Para las olimpiadas De Los Ángeles 20-28 Así que Pues nosotros Como hicimos Con el baseball En este año Pues vamos a estar Interrando Lo que es el Flag fútbol ¿Explique rapidito? Y para los que no sepamos Lo que es Ah, tú no sé Lo que es flag fútbol Sí Ah, pues vamos a hacer un team aquí Rapidito Rapidito Pues es jugar el fútbol americano Pero en vez de hacer el choque Y la caída Pues ahí lo que hay Es que te tienen que sacar Un banderín que tiene este En los lados Es menos contacto Pero es el mismo juego O sea, se juega con el ovoide Se tira Hace las 10 yardas Adelanta En la rama masculina y femenina Masculina y femenina Y venimos con eso a nivel escolar Este Una petición popular que ha habido De todo el mundo Que es un deporte que está creciendo Así que vamos a introducir también Lo que es el picketball A nivel A nivel escolar O sea, que venimos este segundo semestre Con el picketball Así que eso va a ser también Bien interesante para todos El bisterni ya está Ya la estamos utilizando Así que esos son los deportes nuevos Aparte de un evento nuevo Que vamos a tener este año Que también van a ser Unas olimpiadas Para la tercera edad Me encanta Yo creo que es importante También que los incluyamos Que obviamente se hacen Los juegos de Puerto Rico Que son de niños De 7 a 18 años Y mi grupo de trabajo El señor Herrera Leopoldo Que van a trabajar Con esa actividad Pues vamos a hacer Unas olimpiadas Para la tercera edad Así que los mismos juegos De Puerto Rico Que tenemos para todos esos niños Los vamos a tener Para nuestros adultos mayores Domino Otro tipo de actividades Más a tono de ellas Pero igual de competencia Defender su pueblo Como lo hemos estado haciendo En el voleibol adaptado Que de ser un pequeñito torneo De adultos mayores De 3 o 4 pueblos Ya tenemos como 18 equipos Y en crecimiento O sea que eventualmente Lo que es nuestro Balebol clase A Que hay 90 equipos Por todo Puerto Rico En el voleibol adaptado Tendemos que vamos a llegar Con eso Que es una población Desde los 45 Hay jugadores hasta de 80 años Ahí no puede levantarse El quilliar Pero por lo menos Pasamos la bola Exacto Y no es una bolita De bolibol regular Sino que es una bola De La podemos ver Como la cruzamos En la playa grande Con eso es que se juega El polibol adaptado Excelente Tiene que estar pendiente A este podcast Porque venimos Con toda esa información Durante todo el año Y de seguro La revista Va a crecer Un poquito más Ustedes La va a ver Un poquito más Más gruesa Y también tenemos París 2024 Ahí tenemos Unos atletas Ahí también Que estamos bien pendientes Especificados Para ellas Que son parte también De la comisión De alto rendimiento Aquí del DRD Y estamos comprometidos Con ellos Para ayudarlos A llegar Y cumplir sus sueños En unos juegos Olímpicos Antes de cerrar Esta edición especial Resolución Para el año Que bien entra En el caso nuestro En mi caso Seguir educando Junto con el grupo De trabajo Y sobre todo Poder llegar A más personas Y como proyecto nuevo Queremos llegar más A los líderes comunitarios Poder seguir brindando Herramientas Para que ellos Se puedan empoderar De sus comunidades Con el proyecto En conjunto Con la Secretaría Auxiliar Mi comunidad Y hacer recreo O sea Ese es Uno de los mayores Excelente Mi reto Bueno este Este nuevo año Pues con el grupo De trabajo Que tenemos Allí en la Secretaría Con nuestro grupo Extendido Que están en las regiones Si no fuera Por todos esos líderes Que tenemos En las distintas regiones Trabajando y dando El día a día Pues como decimos Nuestra primera línea De defensa Cuando alguna escuela Algún municipio Pide algo Pues tocamos la región Y esos líderes Se han educado este año Han cogido muchos talleres Han ido a varias escuelas Que están haciendo Un trabajo encomiable Por el departamento Por nuestro Nuestro reto este año Y lo que queremos Es seguir Cosas nuevas Seguir tocando Más jóvenes Dando la oportunidad A más jóvenes Que tengan esa experiencia De viajar Que by the way Las escuelas públicas Van a estar viajando Con nosotros En el 2024 Que eso Se pasaba Pero en menos cantidad Y este año 3x3 Tenemos 3 escuelas públicas Que van a estar viajando A Costa Rica A competir O sea Que eso pues Eso va a tocar La fibra Yo sé De muchos jóvenes Y ahí ya pasó Algo muy interesante En el 3x3 Porque resulta que Siempre piensa que Las privadas Superan La pública Resulta que El campeón De deporte escolar Que se integra En la privada El campeón Fue una escuela pública Sí Para que vean Y lo tuvimos En el podcast El pasado Sí Así que Es parte interesante De que vean Que han ido Desarrollando El deporte Tanto en la privada Como en las públicas También En diferentes deportes Eso es buenísimo Porque tú ves ahí El desarrollo En todos los aspectos No se queda un niño Sin desarrollar Y tenerle esa recreación Y Carolina ¿Cuál es tu reto? Resolución? Yo bueno Salud energía Para todo lo que viene Y paciencia Paciencia Sobre todo paciencia Bueno El 2024 Con el favor de Dios Va a ser un año intenso Porque vamos a tener Muchos más programas Vamos a continuar Con la programación Y definitivamente Seguir impactando A los niños Y los jóvenes Llegando a más A través de mi área Que son las comunicaciones Que podamos ir Anunciando En nuestros eventos Para que los niños Sigan interesándose Y seguir aumentando Esa población ¿Verdad? Impactamos acá Con los torneos Y los eventos Que sean más todavía Y para finalizar Nuestro secretario Mi resolución Real Es que Primero que nada Sigamos creciendo Lo que mencionó Juan De la academia Porque Tenemos falta De árbitros De entrenadores De líderes creativos Para seguir creciendo En eso Y estamos dando Oportunidades Para que Vean que hay Mayores oportunidades Para seguir creciendo En el deporte Si no soy muy bueno En baloncesto Puedo ser árbitro Si no soy muy bueno En soccer Puedo ser árbitro Puedo ser anotador Puedo ser diversa Y puedo continuar En el deporte Y por supuesto Que a Caroline Y todo lo que le enviamos Y todo lo que le enviamos A Caroline Puerto Rico entero Lo entienda Y lo publique Y nos lo ponga Para que todos Se enteren De lo que hacemos Porque hacemos Muchas cosas Que a veces Nos desconocen Lo que hacemos En el DRD Y estamos impactando Muchas Muchas personas Desde jóvenes Hasta adultos mayores Niños Tenemos Sobre 150 niños Hemos impactado En el deporte escolar 13.200 El año pasado En los Juegos Puerto Rico Esperamos llegar Este año A 15.000 A 15.000 niños Y en adultos mayores Sobre 178.000 Adultos mayores Así que Esa es Nuestra meta Y nos vamos a parar Hasta que Todo Puerto Rico Vea el DRD Como un ente De llevar Evitar La criminalidad Evitar La decepción escolar Y que vean Que en el deporte Se construye Amigos Y no la violencia Exactamente Así que Estamos ready Estamos ready Para recibir el 2024 Con mucha fuerza Con mucho ímpetu Para llevarle a ustedes Lo mejor Todo lo que brinda El Departamento De Recreación Y Deporte Nicole Y este servidor Pues más que dispuesto Para llevarle a ustedes Toda la información Así como lo hemos hecho En las pasadas Tres ediciones Venimos con un cuarto season Que viene Pero cargado de trabajo Que usted no se imagina Y nosotros vamos a hacer Parte de eso Le vamos a llevar Todo lo que acontezca En cada uno de los eventos Así que muchísimas gracias A ustedes El público que siempre Conecta con nosotros En nuestro canal de YouTube Nuestra página de Facebook Los que conectan también A través del canal 85 Deliberty Les deseamos Muchas felicidades En esta Navidad Muchas cosas buenas Un próspero año nuevo Y que la unión familiar Sobre todas las cosas Esté presente En cada día Así que de mi parte Los quiero mucho Gracias siempre Por las atenciones Nicole Si quieres terminar Diciendo algo Feliz Navidad Y ustedes saben Que estamos Ready para el juego Muy bien Ready para el juego Felicidades Y la realidad Que nosotros Les deseamos Feliz año Muy bien Muchas felicidades Hasta el próximo season Eso es Verde Informa Cuarta edición Coming soon Y la verdad Chau Las 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 ¡Suscríbete!